Todos seremos testigos del amor más puro y grande, esta es, señores amigos, la tragedia de una madre, aquel que tenga su madre, que la quiera y que la cuide, y aquel que ya no la tenga, ese que nunca la olvide. Esta es la historia de una mujer que en un momento de obfuscación y cobardía, pisoteó su deber y se desplomó desde la cústide de su felicidad para cubrir su corazón amante con el sudario de sus lágrimas. El amor de los amores es una madre en la vida, y esta es la historia, señores, de esa mujer tan querida, la tragedia de una madre, una nueva serie popular del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Madres que me escuchan, mujeres que oyen la delichada historia de mi vida, jamás se dejen llevar por las falsas apariencias, nunca se cieguen entre la furia de infundados celos, ni un solo instante se aparten de la línea inalterable de su deber, si no quieren labrar su propia deshonra y llorar eternamente la perdida felicidad. Madre Bul Forex. Madre Bulba Madre Building Madre Lindero es una población más importante de lo que dicen y parecen creer sus habitantes. Está rodeada de numerosas casas de campo, donde reciben muy distinguidas familias, entre otras, la de Don Juan Jero, más conocido como el Juez Jero. Porque desde hace muchos años es uno de los jueces penales del Estado. La familia del Juez Jero la forman su esposa, Doña Oralia, y sus jóvenes hijos, Renato y Araceli. Doña Oralia sufre de un añejo padecimiento que generalmente la tiene postrada, si no en cama, si en su sillón predilecto. A la hora que nos enfrentamos a la residencia de los Jero, son las seis de la tarde. Araceli se encuentra en el espacioso umbral, en la puerta de entrada. Aparece Renato, con un rifle entre sus manos. ¿Para dónde vas con ese rifle, Renato? Se lo voy a prestar al viejo Jaleón. Quedamos de vernos en el bosque al oscurecer, la hora en que abundan los conejos. No olvides que papá te ha ordenado alejarte de los Jaleón. ¿Por qué conservas esa confianza con el viejo Jaleón? Si lo sabe papá, se enfadará de nuevo. Papá no lo hace por el viejo Jaleón. Le han contado que yo quiero a su hija Alicia. Y en eso sí que no está equivocado. Hace mal papá en ser tan obcecado. Alicia Jaleón es una muchacha buena, y yo voy a esperar todo el tiempo que sea necesario para hacerla mi esposa. Mientras viva papá, no será así. Ya lo sé. Papá está mal informado respecto de Alicia. Le tiene por una muchacha loca. Y no es verdad. Es que su carácter se presta para ser amable con todos los amigos. Pero a ninguno le permite el más leve atrevimiento. Bueno, ni para qué hablar más de ello. Papá ha visto a Alicia Jaleón con otros hombres. Bueno, no es extraño que una muchacha bonita como Alicia... ...despierte la simpatía y el aseño de los amigos. Pero ella es una muchacha decente. Papá se convencerá de ello, vas a ver. Procura que papá no se dé cuenta de que sigues con esas relaciones de los Jaleón. Ya sabes cómo es él. ¿Quisiera algo mejor para ti? Creo que lo tienes desilusionado... ...porque no ve en ti las aspiraciones que él quisiera. Que no te vea con los Jaleón. Que no tenga que relacionarte con ellos. ¿Crees que Alicia te quiere? No quiero mentirte. No estoy tan seguro de ello. Pero sí lo estoy de que yo no podré vivir sin ella. Bueno, estaré de regreso a la hora de la cena, hermanita. A las ocho, ya lo sabes. Sí. No es malo, mi hermano. Pero a papá le parece que lleva unas relaciones sumamente vulgares. Papá cree que en ese ambiente acabará más. Ojalá y ese enamoramiento suyo por Alicia Jaleón sea un capricho pasajero. No me gusta esa muchacha. Ni su padre tampoco. Es demasiado atrevida con los hombres. Él es por demás consecuente con ella. Pensarán que los hacemos menos porque son pobres. Pero ¿no es así? Los Jaleón eran pobres. El viejo trabajaba en la ciudad, a donde se iba por la mañana y no regresaba hasta por la tarde. Y a veces hasta muy entrada la noche. Sus hijas, Alicia y Julia, se distribuían las obligaciones en la siguiente forma. Alicia se encargaba de los quehaceres de su hogar, mientras Julia servía en una de las residencias más distinguidas de la localidad. No eran muy hermosas las hermanas Jaleón, pero tenían algo que sabía atraer la simpatía de los jóvenes. Sobre todo Alicia, de la que estaba enamorado Renato. Y, a propósito, pasemos a la casita de los Jaleón y conozcamos a la propia Alicia. ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame besarte! ¡Déjame besarte! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Quiero, quédate! ¡Quédate! ¿Por qué me beso? No te beso porque eres muy linda. ¿Quién es usted? ¿Dónde conocí a papá? Soy Boris. Soy José Boris. Un tío mío muy rico tiene una gran casa en esta comarca. Yo estoy aquí con mi tío. Conocí en la ciudad a tu papá. El viejo Jaleón, como todos sus amigos le dicen. Y por haber conocido a tu papá, he descubierto aquí en su casa un tesoro de belleza. ¡Tú, Alicia! Va. Es la primera vez que usted me ve. ¿Y qué tiene? Y debidamente se ha metido hasta aquí. Vuelva a la sala y espere a papá. No tardará en llegar. ¿Vas a decirme que no te gustó que te besara? Tendré que repetir el beso para que... No, no basta. Yo no lo conozco. ¡Alicia! 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 ¡Espera, Alicia! ¡Espera, espera! ¡Alicia! ¡Quieta! ¡Alicia! ¡Espera! ¡Alicia! Viejo, este, yo, yo, yo estaba... No me gusta esto en mi casa, Boris. Oye, hombre. Vámonos. Ya no tengo la culpa. Nunca lo tienes si siempre viven ocurriendo estas cosas. Vamos, Boris. Sí, viejo, sí. Yo te explicaré todo por el camino. Alicia, no te preocupes. Hasta la vista. Sí. Volveré luego, hija. Sí, papá. Sí. Sí. Papá va a creer que yo le di motivos a ese hombre que apenas he conocido. Pero cuando estemos a solas, le explicaré lo que pasó. ¿Vas bien, viejo? Sí. Siento mucho que viajes en Ancas, pero solo tenemos este animal. Te daría la silla, pero tú no lo sabrías llevar porque tiene sus mañas. Todos los animales tienen sus mañas. Este caballo a veces cabecea y si uno está descuidado, puede golpearse la frente con su cabeza y el golpe es duro, viejo. Sí, sí, comprendo. Si no estoy equivocado, esta es la mejor hora para cazar conejos y liebres. La hora de la tardecer. Pero desgraciadamente a esta hora todos los objetos son borrosos y uno no puede distinguirlos muy bien. Puede estar un conejo por ahí, inmóvil, y tú no lo ves. ¿Sabes cuándo lo ves? Cuando hace carrer el condenado. Ya sé lo que te pasa, viejo. Vas disgustado porque crees que fui un bruto con tu muchacha, ¿verdad? No me gusta que traten así a mis hijas. Y menos alguien que dice que es mi amigo. Mis amigos respetan mi casa. Siempre la han respetado. Ya te enojaste, hombre. Estás equivocado y yo no quise hacerle daño a tu muchacha. Oye, besar a una chica cuando uno es joven es un deleite. Hay que respetar la familia de los amigos. Solo los libertinos tratan a las mujeres como los perros. Mira, viejo, te voy a decir algo. No hablemos más de este asunto. Venimos a matar conejos, ¿verdad? Pues sí. Pues ya vamos a llegar y nos dedicaremos a eso. Como tú quieras, viejo. Como el tal Luis Boris iba en la montura y el viejo jaleón en ancas, el muchacho no se daba cuenta de que su compañero apretaba los puños de rabia. Evidentemente, no podía olvidar aquella escena entre el desconocido y su hija Alicia. Sí, aquí está bien. Magnífico, un hermoso lugar. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Barul��ando mal. Caray, qué hermosa fuente. Qué transparencia es la de su agua cristalina. Es voluptuosa esta región, como los seres que viven en ella. Oye, viejo, ¿pero a qué horas vamos a matar conejos si ya está oscureciendo? No debe tardar, Renato, ojero con el rifle. Me aseguro que iba por él a su casa y que nos veríamos aquí en la fuente. ¿Por qué hiciste eso con Alicia, Boris? A traves, mi casa se respeta. Aunque sea una casa pobre, debe ser respetada. Mayormente por mis amigos. Nos acabamos de conocer. Te dejo un momento en mi casa, encargándole a mi hija que te atienda mientras regreso. Y resulta que... No exageres las cosas, viejo Jaleón. Yo solo estaba besando a tu muchacha. Sí, 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 por la fuerza. Todas hacen que se resisten. Yo lo vi todo. Yo oí lo que ella te reclamaba. ¿Por qué te escandalizas, viejo? ¿Quiénes son tus hijas? ¿Crees que no lo sé? ¿O acaso estás ignorante de lo que ellas son? ¿Qué son? Lo que toda la comarca sabe. No te hagas, viejo. Si yo llevo a tener algo que ver con Alicia, tú saldrás ganando. Porque mi tío es inmensamente rico, ya lo sabes. Y no tiene más heredero que yo. No necesito para nada el dinero de ustedes, Boris. Voy a renegar de haberte conocido. No debes hablarme así. Mis hijas son alegres. Resultan divertidas para los hombres. Pero son decentes. Y nadie puede decir que no lo sean. ¡Nadie! ¡Ni tú! Y si vuelves a insinuarlo, te mato. ¡Oye, viejo! ¡Calla, calla! Aquí viene Renato Ojero con el rifle. Él no debe saber nada de lo que ha pasado entre nosotros. Me dejará el rifle y se marchará. Luego seguiremos hablando para que me entiendas. Está bien. Este es Boris, un amigo mío. Este es Renato Ojero, Boris. Mucho gusto. Igualmente. Y gracias, Renato. Pero mañana, a la hora que gustes, puedes ir por el rifle a la casa. Y yo le diré a Alicia que te lo entreguen. No hay cuidado, Jaleón. Bueno, que tengan suerte. Para servirle, señor Boris. Hasta luego. Sí, hasta luego. Adiós, Renato. ¿Tiene algo que ver este con tu hija Alicia? ¡Basta, Boris! ¿Crees que todos mis amigos son como tú? ¿Que tratan de confesar a mis hijas? Lo que pasa es que tú eres un cobarde depravado. ¡Cierra la boca, viejo inves! ¡Se mata! ¿Qué, qué, qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres que te quite el rifle y te dé con él? ¿Quién será ese tal Boris? No me gustan las caras de malvado que tiene. Tampoco yo le simpaticé nada cuando Jaleón nos presentó. ¿Andará detrás de Alicia? Hace mal Jaleón en admitir a sus amigos. ¿Eh? Ese disparo es de mi rifle. Bueno, ya andan cazando Jaleón y el amigo ese. Solo falta que Jaleón lo vaya a hospedar en su casa. ¿Por qué no es de aquí? Debe ser un forastero. Se lo preguntaré a Jaleón. Tal vez sea conveniente que sepa ya de una vez que quiero a su hija Alicia. ¿Quién va allá a caballo? Oh, es Boris. Entonces tenía su caballo por ahí. ¿Por qué dejaría solo a Jaleón? Voy a devolverme y tendré oportunidad de hablar con Jaleón a solas. ¿Qué? El jaleón está por tierra. ¡Jaleón! ¡Jaleón! ¿Qué? ¡Sangre! ¡Está lleno de sangre! ¡Renato! ¡Alucia! ¿Por qué mataste a papá? ¡Alucia! Aquel que tenga una madre Que la quiera y que la cuide Y aquel que ya no la tenga Es de que nunca la olvide La tragedia de una madre Por esta estación y a la misma hora, sigan ustedes escuchando los dramáticos capítulos de esta nueva serie popular mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Gracias por ver el video.